Y lados Cisne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cisne. En cada punto, un poco de voz. ¿Qué tal Andrea? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola Norma, buenos días. Muy bien, muy bien. Me encanta. ¿Vas a hacer una cartera en crochet lindísima? Una cartera, sí, con el punto nido de abeja. Linda, linda, me encanta. Además está forrada. Está forrada y tiene detalles en cuero, que queda muy lindo con la lana. Muy, muy lindo. Bueno, puedes trabajar. Bueno, gracias Norma. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero para empezar esta cartera le voy a contar de qué se tratan los moldes. Van a ser un molde en papel y el molde consiste en lo siguiente. Va a tener 29 centímetros, que equivalen más o menos a 43 puntos. Van a tejer 16 centímetros en punto nido de abeja y después de ahí continúan en medio punto, 7 centímetros más. Y después van a hacer una base o laterales, que viene a ser el fuelle de la cartera, que van a ser 9 puntitos, que equivalen a 6 centímetros, por 66 de largo. Eso lo van viendo ustedes a medida que van tejiendo, es el contorno de la cartera. Eso está hecho en medio punto. Les paso a mostrar de qué se trata este punto. Es la combinación de varetas en relieve que forman unos rombos. Se trabajan con medios puntos y con punto vareta. Vamos a comenzar del principio. Tienen que hacer, eso sí, tienen que prestar atención, una cadenita que tiene que ser múltiplo de 4 más 3. Múltiplo de 4 más 3. Así les salen exactos los rombos, bien la diagramación. Hacen la cadenita y hacemos medios puntos. Empezamos con medios puntos. El medio punto, les recuerdo cómo era, pican en la cadena, sacamos la lazada, sacamos las dos juntas. Esto es para la que recién comienzan, para que se animen a hacer esta cartera. Pican y sacan. Hacemos toda la cadena de medios puntos. Estos son el largo de los 29 centímetros. Cuando llegamos al final, yo voy a pasar a otro pasito más adelantado. Llegan al final, levantan con 3 cadenitas y empezamos a hacer varetas. Recuerden entonces, la primera vuelta de medios puntos, la segunda de varetas. La vareta era... Hacemos una lazada, picamos en el medio punto, sacamos, sacamos dos y sacamos otras dos. Volvemos a hacer otra. Picamos, sacamos, sacamos dos y otras dos. Así tejemos toda la hilera. Esta es la segunda hilera. Vamos a la tercera y les muestro. Una vez que llegamos al final, esta hilera va a constar de medios puntos otra vez. Pero en estos medios puntos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la vareta en relieve para empezar a formar el punto nido de abeja. Entonces, levantamos con un puntito cadena que equivale a la altura del medio punto. Hacemos 3 medios puntos más. Y en el cuarto, ¿qué hacemos? Una lazada y vamos a hacer el punto vareta en relieve en el primer medio punto de abajo, del inicio, el que está en la cadenita. Vamos a enganchar, vamos a sacar, sacamos dos, sacamos uno, vamos a volver a tomar porque se enredó, sacamos uno, sacamos dos. Y sin sacar estos dos de la aguja, vamos a formar la otra parte del rombo. Bueno, salteamos 3 medios puntos de base, nos vamos al cuarto y hacemos la vareta en relieve por delante. Siempre es vareta en relieve por delante. Sacamos dos y en esta sacamos los tres que quedan. Hacemos 3 medios puntos, que es la separación del rombo. Uno, dos y tres. Y ahora en un pasito más adelantado, les voy a mostrar cómo van quedando estos triángulos, estos picos que van formando. Acá les muestro. Entonces tenemos, otra vez les repito, medios puntos, punto vareta y acá empezamos a ver este zigzag, que son de varetas en relieve por delante. Entonces, la otra hilera, volvemos con punto vareta y la que sigue, otra vez con medio punto. Siempre el derecho de la prenda del nido de abeja va a ser cuando tejemos los medios puntos. Entonces acá tejemos, vamos a hacer tres medios puntos. Y nos vamos a hacer la vareta en relieve tomada desde el pico anterior, donde está la unión de las otras dos varetas. Sacamos. Ustedes tienen que ir siguiendo el diagrama, es muy fácil, es muy lindo este punto. Sacamos, hacemos otra y tomamos en el siguiente. En la lazada siguiente. Sacamos dos, sacamos otros dos. Volvemos a tejer tres medios puntos, siempre tres medios puntos de separación. Así continuamos los 16 centímetros. Vamos a hacer otra lazada, vengo a este vértice, saco, saco dos, nada más. Vuelvo a hacer una lazada, me voy al otro para empezar a formar los picos del rombo. Saco dos y saco los tres que quedan. Así vamos a tejer. Ahora lo voy a dejar acá. Tejemos. Este es el lado del derecho de la prenda, este es el lado del revés. Estas son todas las varetas. Entonces cuando volvemos con la vuelta del medio punto es cuando se forman los rombos del nido de abeja. Tejemos, como le decíamos en el molde, los 16 centímetros. Tejemos otros 7 centímetros más en medios puntos. Tenemos que hacer las presillas. El fuelle, tejemos el fuelle en medio punto que va todo cosido alrededor. Y le voy a mostrar en la cartera terminada cómo va a quedar la presilla. En este caso yo le puse terminaciones en cuero porque el cuero y la lana queda muy lindo, es de última moda. Pero se pueden hacer las presillas tejidas en otro color. Realza mucho. ¿No, Norma? Muy lindo, Andrea. Realmente quedó preciosa. Me encanta el punto. Realmente muy lindos detalles y muy para usar, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente muy linda. Después hacer un saco haciendo fuego. Con jean, con botas. Preciosa, me encanta. Bueno, les quería decir a las señoras también, antes de olvidarme, que ya está en la calle, en los kioscos, crochet número uno. No se la pierdan porque les digo, está lindísima. Con unos proyectos, unas prendas de última moda. Aprovechenla antes que se agote. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Gracias, Norma. Gracias a vos. Te esperamos en la próxima. Bueno, seguro. Y ahora nos vamos a un brevísimo corte y volvemos con Mirta Vizcarri. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!